El hombre del hachís de Lord Unseini Hace pocos días asistí a una comida en Londres. Las señoras se habían retirado al piso de arriba y nadie se sentaba a mi derecha. A mi izquierda tenía un hombre a quien no conocía, pero que evidentemente sabía mi nombre, porque al cabo de un rato se volvió hacia mí y me dijo He leído en una revista un cuento suyo sobre Beth Mura. Recordé el cuento. Era un relato de una hermosa ciudad oriental súbitamente abandonada, sin que nadie sepa por qué. Respondí Oh, sí. Y busqué con calma alguna fórmula de reconocimiento más adecuada al encomio que había dedicado su memoria. Pero quedé asombrado cuando me dijo ¿Está usted en un error respecto a la enfermedad de Nusser? No fue nada de eso. Yo repuse ¿Cómo? ¿Estaba usted allí? Y él dijo Sí, voy a veces con el hachís. Conozco a Beth Mura bastante bien. Y sacó del bolsillo una caja con una sustancia negra, de un olor extraño. Me advirtió que no la tocara porque me quedaría la mancha para muchos días. Me la regaló un gitano, dijo. Tenía cierta cantidad porque era lo que había terminado por matar a su padre. Le interrumpí, pues anhelaba conocer por qué había sido abandonada Beth Mura, la hermosa ciudad, y por qué huyeron todos sus habitantes en un día. ¿Fue por la maldición del desierto? Pregunté. En parte fue la cólera del desierto y en parte fue el aviso del emperador Zubamili. ¿Por qué esta espantosa bestia estaba emparentada con el desierto por línea de madre? Y me contó esta extraña historia. Usted recuerda al marinero de la cicatriz que estaba en Beth Mura el día relatado por usted, cuando los tres mensajeros llegaron a la puerta de la ciudad y huyó toda la gente. Encontré a este hombre en una taberna y me contó el éxodo de Beth Mura, pero tampoco sabía nada del mensaje ni quién lo había enviado. Sin embargo, dijo que quería ver de nuevo a Beth Mura, otra vez que tocase el pueblo de Oriente, aunque tuviera que vérselas con el mismo diablo. Decía que quería encontrarse cara a cara con el diablo para poder descubrir el misterio que vació a Beth Mura. Al fin acabó por verse con Tuvamilín, bajo refinada velocidad él no había imaginado. Un día me dijo que había encontrado barco y no volví a hallarle en la taberna. Fue por entonces cuando el gitano me regaló el hachís. Literalmente le saca uno de sí mismo. Es como volar. Vuelve usted a distantes países y entra en otros mundos. Una vez descubrí el secreto del universo. Lo he olvidado, pero sé que el creador no toma en serio la creación, porque recuerdo que él se sentaba en el espacio frente a su obra y reía. He visto cosas increíbles en espantosos mundos, de la misma suerte que su imaginación le lleva a usted allá. Solo por la imaginación puede usted volver. Una vez encontré en el éter a un espíritu fatigado y vagabundo que había pertenecido a un hombre a quien las drogas habían matado cien años antes y me llevó a regiones que jamás había imaginado. Nos separamos más allá de las siete cabrillas y no pude imaginar mi retorno. Hay una enorme forma gris que era el espíritu de un gran pueblo, tal vez de una estrella entera. Le supliqué que me indicara mi camino a casa y se detuvo a mi lado como un viento súbito y señaló. Y hablando muy quedo, me preguntó si distinguía allí cierta luz y yo veía una débil y lejana estrella. Y entonces me dijo, es el sistema solar, y se alejó a tremendas zancadas. Imaginé cómo pude mi camino y a tiempo, porque mi cuerpo estaba a punto de quedarse tieso sobre una silla en mi cuarto. El fuego se había extinguido y todo estaba helado. Tuve que mover los dedos uno por uno. Y había en ellos alfileres y agujas y terribles dolores en las uñas. Así logré mover un brazo y alcanzar la campanilla. Y nadie vino porque todos dormían. Pero al cabo un hombre apareció y trajeron a un médico. Y él dijo que era una intoxicación de hachís. Pero todo hubiera ocurrido a perder de boca si no hubiera topado con el cansado espíritu vagabundo. Podría contarle cosas sorprendentes que he visto, pero usted quiere saber quién envió el mensaje de Edmura. Pues bien, fue Tuvamilín. Y aquí como lo he sabido. Yo iba a menudo a la ciudad después de aquel día que usted describió. Yo acostumbraba a tomar el hachís todas las tardes en mi casa, y siempre la encontré deshabitada. Las arenas del desierto habían invadido la ciudad. Las calles estaban amarillas y llanas, y en las abiertas puertas que batían el aire se amontonaba la arena. Una tarde monté guardia junto al fuego, y acomodado en una silla, mastiqué mi hachís. Y la primera cosa que vi al llegar a Edmura fue el marinero de la negra cicatriz, que paseaba calle abajo, dejando las huellas de sus pies en la amarilla arena. Y entonces comprendí que iba a ver el secreto que mantenía despoblada a Edmura. Vi que el desierto había montado en cólera, porque nubes tempestuosas se hinchaban en el horizonte, y se oía el mugido de la arena. Bajaba el marinero por la calle escudriñando las casas vacías, gritaba y cantaba, o escribía su nombre en una pared de mármol. Luego se sentó en un peldaño y comió su ración. Al cabo de algún tiempo se aburrió de la ciudad, y volvió calle arriba. Cuando llegaba a la puerta de cobre verde, aparecieron tres hombres montados en camellos. Yo no podía hacer nada, y no era más que una conciencia invisible, vagabunda. Mi cuerpo estaba en Europa. El marinero se defendió bien con sus puños, pero al fin fue reducido y amarrado con cuerdas e internado en el desierto. Le seguí y vi que se dirigían por el camino del desierto, rodeando las montañas de Hap hacia Udnarbegi, y entonces supe que los hombres de los camellos pertenecían a Tuvamilin. Yo trabajo todo el día en una oficina de seguros, y espero que no me olvidará si desea hacer algún seguro de vida, contra incendio o de automóviles. Pero esto nada tiene que ver con mi historia. Estaba impaciente, ansioso por volver, aunque no es saludable tomar hachís dos días seguidos. Pero anhelaba ver lo que harían con el hombre, porque a mi oído habían llegado malos rumores acerca de Tuvamilin. Cuando por fin me vi libre, tuve que escribir una carta. Llamé luego a mi criado y le di una orden de que nadie me molestase, pero dejé la puerta abierta en previsión de un accidente. Después senticé un buen fuego. Me senté, tomé una ración del tarro de los sueños. Me dirigía al palacio de Tuvamilin. Me detuvieron los ruidos de la calle, pero de súbito me sentí elevado sobre la ciudad. Los países europeos volaban raudos por debajo, y a lo lejos aparecieron las finas y blancas agujas del palacio de Tuvamilin. Le encontré enseguida al extremo de una reducida y estrecha cámara. Una cortina de rojo cuero pendía su espada, y en ella estaban bordados con hilo de oro todos los nombres de Dios escritos en llanés. Tres ventanas había en lo alto. El emperador podía tener hasta veinte años, y era pequeño y flaco. Nunca la sonrisa asomaba a su rostro amarillo y sucio, aunque sonreía entre dientes. Cuando recorrí con la vista desde la deprimida frente al trémulo labio inferior, me di cuenta de qué anjo horrible había en él, aunque no pude percibir que era. Luego me percaté. Aquel hombre nunca pestañeaba, y aunque después observé atentamente aquellos ojos para sorprender un parpadeo, jamás pude advertirlo. Luego seguí la absorta mirada del emperador y vi tendido en el suelo al marinero que estaba vivo, pero horriblemente desgarrado, y los torturadores cumplían su obra. Habían arrancado de su cuerpo largos jirones de pellejo, pero sin acabar de desprenderlos, y atormentaban los extremos a bastante distancia del marinero. El hombre que encontré en la comida me contó muchas cosas que debo omiter. El marinero gemía suavemente y a cada gemido tuve a mi linson raía. Yo no tenía olfato, mas oía y veía, y no sé qué era lo más indignante, si la terrible condición del marinero, o el feliz rostro sin pestañeo de lo horrible tuvo mi lín. Quería huir, pero no había llegado el momento y permanecí donde estaba. De pronto comenzó a contraerse la faz del emperador y su labio a temblar, y llorando de rabia gritó en llanés al capitán de los torturadores que había un espíritu en la cámara. Yo no temía, porque los vivos no pueden poner sus manos sobre un espíritu. Pero todos los torturadores suspendieron la tarea, porque sus manos temblaban de horror. Luego salieron dos lanceros y volvieron con cuencos de oro rebosantes de hachís. Los cuencos eran tan grandes que podían flotar cabezas en ellos si hubieran estado llenos de sangre. Y los dos hombres se abalanzaron rápidamente sobre ellos y empezaron a comer a grandes cucharadas. Cada cucharada hubiera dado para soñar a un centenar de hombres. Pronto cayeron en el estado del hachís, y sus espíritus, suspensos en el aire, preparábanse a volar libremente, mientras yo estaba horriblemente espantado. Pero de cuando en cuando retornaban a su cuerpo, llamados por algún ruido de la estancia. Todavía seguían comiendo, pero ya perezosamente y sin avidez. Por fin, las grandes cucharadas cayeron de sus manos, y se elevaron sus espíritus y los abandonaron. Más no podía huir. Y los espíritus eran más horribles que los hombres, porque éstos eran jóvenes, y todavía no habían tenido tiempo de moldearse a sus almas espantosas. Aunque mía blandamente el marinero, suscitando leves temblores en el emperador Tuvemelin. Entonces los dos espíritus se abalanzaron sobre mí, y me arrastraron como las ráfagas del viento arrastran a las mariposas. Y nos alejamos del pequeño hombre pálido y odioso. No era posible escapar de la fiera resistencia de los espíritus. La energía de mi droga era vencida por la enorme cucharada que aquellos hombres habían comido. Pasé como un remolino sobre Arb Gunderi, y fui llevado a las tierras de Snit, y arrastrado sobre ellas hasta llegar a Cragua. Y aún más allá, a las tierras pálidas casi ignoradas de la fantasía. Llegamos al cabo a aquellas montañas de marfil que se llaman los Montes de la Locura. Intenté luchar contra los espíritus de los súbditos de aquel emperador porque oí al otro lado de los Montes de Marfil las pisadas de las bestias feroces que hacen presa en el demente, paseando sin cesar arriba y abajo. No era culpa mía que mi pequeño terrón de hachís no pudiera luchar con su horrible cucharada. Aquel sacudió la campanilla de la puerta. En aquel momento entró un criado y dijo a nuestro anfitrión que un policía estaba en el vestíbulo y quería hablarle al punto. Nos pidió licencia. Salió y oímos que un hombre de pesadas botas le hablaba en voz baja. Mi amigo se levantó, se acercó a la ventana, la abrió y miró al exterior. Debe pensar que haría una hermosa noche, dijo. Luego saltó. Cuando nos asomábamos a la ventana, ya se había perdido de vista. Este cuento ha sido posible gracias a los patrocinadores que aportan mensualmente una módica pero significativa cantidad a través de Patreon. También tú puedes convertirte en un patrocinador al aportar desde 3 dólares mensuales. Si estás interesado en apoyar, por favor visita el sitio que se encuentra listado en la descripción. Sigue escuchándome a través de YouTube, Facebook, iVoox, iTunes, Spotify, Deezer, Amazon Music y TuneIn, entre otros. Agradezco a Zulema Monreal, Miguel Gil de Reboleño Rossello, David Sepúlveda, Lorena Ponce, Kevin Rivera, Mario Reyes, Javier Matis, Roal Torres, Isaac Espinosa, Ezequiel Peña, Carolina Lorenzo, Diego Curiqueo y Carla Frausto por su apoyo en el mes de junio de 2021. Se despide hasta el siguiente audiolibro, el abuelo Kraken, hasta la vista. Trabajo en el primer audiolibro, el abuelo Kraken, hasta la vista. ¡Hasta y hasta la vista! Gracias.